Algo que caracteriza a la guapa conductora de televisión, Natalia Tellezas es el ser siempre honesta con su público y allegados. A pesar de ello no imaginaron que respondería a la pregunta de su primer encuentro sexual y que terminaría detallándolo ella misma. Durante la misión de netas divinas al lado de Jackie Bracamontes, Consuelo Duval y Daniela Magun, Natalia se expresó durante el tema de si una mujer debía o no llegar virgen al matrimonio. Entre la plática fue cuestionada y sin pelos en la lengua contó su primer encuentro sexual a las edades de 16 años. La verdad era muy joven cuando perdí mi virginidad, tenía 16 años y mi novio me llevaba 5 años, evidentemente él ya no lo era, pero yo lo hice enamorada, afirmó. Sus compañeros y amigas, más allá de mostrar sorpresa, comenzaron a bromear respecto al tema y entre las bromas Consuelo Duval aseguró que su táctica era mentirle a los hombres. Yo a todos les decía que era virgen, es más, ya hasta traía mi catsup conmigo, dijo Duval riendo. A pesar de esto, le agradecieron su honesta respuesta en el programa. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.m. ¡Suscríbete al canal!